Mina, Hades, y aquí ven a los dos podencos cantueñeros. Cazar, la verdad es que no cazan nada, pero se los pasan pipa aquí por el sur. Aquí estamos en el cerro de Cantueña, con las cucheras de atribuía. Por ahí arriba los podencos locos. Ay, señor, señor, llévame pronto. Mina, Hades. Ahí se ven, al fondo. Nada, nada. Vale, que sacaste los perros, pero se los da pasear hoy también.